¿Sabías que en algunos países la homosexualidad es un delito e incluso se castiga con la muerte? Esto y otros datos más en Cifras. Hoy, población LGBT. La ONU, en un informe del 2017, afirmó que el número de personas homosexuales, bisexuales y trans en el mundo está entre el 10 y el 15% de la población. Si este porcentaje se aplica en Colombia, significa que en el país habría entre 4 y 8 millones de personas que harían parte de esta población. Volvamos atrás. Hace exactamente 50 años, el 28 de junio de 1969, en el Stonewall Inn, en Estados Unidos, ocurrieron los primeros disturbios en los que las personas LGBT lucharon contra un sistema que perseguía a los homosexuales. De ahí que el Día del Orgullo se celebre en esta fecha. En Colombia, la primera marcha del orgullo se dio el 28 de junio de 1982 y participaron cerca de 30 personas. En contraste, el año pasado asistieron cerca de 40.000 personas. Este año, la marcha se realiza el 30 de junio. El matrimonio igualitario ha sido aprobado en 29 países hasta la fecha. El primer país en legalizarlo fue Holanda, el 1 de abril de 2001. Por su parte, Colombia fue el país número 19 en hacerlo, el 28 de abril de 2016. En una encuesta realizada en 2014, se encontraron los siguientes porcentajes de aceptación al matrimonio entre personas del mismo sexo en América Latina. Uruguay es el país que más apoya los matrimonios igualitarios con un 72% de aprobación pública. Le siguen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Actualmente, identificarse como homosexual sigue siendo ilegal en 68 países. En Colombia se han registrado cerca de 1.100 personas asesinadas por su orientación sexual o identidad de género desde 1993. El primer matrimonio gay en Colombia fue el 24 de julio del 2013, pero fue anulado tiempo después por vía de tutela. Como era de esperarse, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme los matrimonios, rechazando la acción de tutela. Teniendo en cuenta el crecimiento de derechos igualitarios, mejoras de políticas públicas y seguridad, estos son los mejores países para la población LGBT. Bélgica es un país pionero en igualdad de derechos. Alemania, el 80% acepta a la población LGBT, incluidas la iglesia católica y varios entes religiosos. Uruguay, pues ofrece varias leyes que dignifican y protegen al sector LGBT. Suecia, en donde el 70% respalda a las personas de género u orientación sexual diversa. Y España, ya que el 88% de su población reconoce y acepta los derechos de los homosexuales, bisexuales y personas trans. Y aunque Colombia no esté en este top 5, muchos colectivos siguen trabajando por la igualdad de derechos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir más videos como este. Esto fue Encifras.